¡Ay mi gente! Deja los cuarenta pesos, cuando no le pone el huevo Un marido arrugadito, tiene larga la patilla Él no se pone el sombrero, sino que se lo atornilla Él no se pone el sombrero, sino que se lo atornilla ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esta es la pura verdad! ¡Ay, ay, ay, ay! Y una mática de aullama, queda grande los melones Y una mática de aullama, queda grande los melones Mario Bolívar, cuídame la mata de rosa, queda pepino ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué será Dios mío? Esta es la pura verdad, este no es invento mío Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué será Dios mío? Esta es la pura verdad, este no es invento mío Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué será Dios mío? Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué será Dios mío? Que lo diga Rodriguito, que ese sí es amigo mío ¡Aquí viene la sabrosura! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!